Puede que no te suene esta voz. Espero que algún día eso cambie. Aun cuando trato de abrirme paso en este mundo de letras, fantasías y sueños, sobre todo muchos sueños, es normal que no conozcas mi nombre, mi voz o mi rostro. Apenas me conocen en mi casa y eso que vivo solo. Soy John Sullivan, escritor de narrativa erótica y a veces de misterio. Flirteo con la poesía y con los pensamientos de desarrollo personal que comparto en vídeos en Youtube o TikTok. Soy un hombre con mucho que decir a un mundo que no siempre quiere leerlo o escucharlo. Al final, tras muchas sugerencias, me decidí. Este podcast será otro espacio por donde hablar de libros, de actualidad, hacer entrevistas o compartir reflexiones. Un espacio donde saciar el hambre y la inquietud de las mentes inquietas y hambrientas. No pretendo que sea un lugar de autopropaganda para hablarte de mis libros. Claro que hablaré de ellos, pero habrá mucho más. Quiero refugiar en un cuerdo espacio mi expuesta locura y compartirla con esos oídos que se atrevan a escuchar incluso cuando no quieren oír. Hoy solo he venido a presentarme y a mostrarte esta mi idea. Como quien llega a vivir a un lugar nuevo y se presenta a los vecinos. Y aunque no te esté diciendo que aquí tienes tu casa, ni te ofrezca una tarta de manzana, sí te ofrezco la oportunidad de acompañarme en esta aventura, a ser posible, con una taza de café en la mano. En este mundo cada vez más oscuro, con trabas a la cultura y donde algunos precisan censurar para contentar a sus hooligans, déjame invitarte a este faro. Déjame invitarte a seguir la luz.